Canal Puebla.com Les quiero presentar a Lulu y a Miche, ellas son de Mew, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Platíquenos, ¿qué nos traen? Hoy les traemos chalecos de pluma, como este, vestidos de bordado, vestidos de rayas horizontales. Lulu, a ver, platícame, ¿para quién va dirigida la marca? Pues mira, va dirigida para todas las mujeres que se vistan sencillo, pero realmente busquen lograr un look extraordinario. Y bueno, niñas que sean femeninas y que les guste vestirse cool y que se vean elegantes. Oye, además, me gusta el chaleco, desde hace rato lo vi, dije dónde se lo habrá comprado, pero ahora sé de dónde viene. Está calientito, ¿verdad? Muy, muy calientito, sí. Pues sabes que lo mejor es que también lo puedes usar en otoño, invierno, no es como una piel, como son plumas de pavo, es más ligero. Y están padrísimos, ¿en qué colores los tienen? Tenemos negro, gris, vino, morado y creo que ya son todos. Ah, y un color como durazno. Y traen lo que las rayas me habías dicho, ¿no? En vestidos, ¿qué más? Traemos rayas bordados, traemos estampados, sudaderas con bordado también. ¿Traen la sudadera? Sí. Esta me salió como borracha, traen la sudadera de la emoción. Esta está simple, pero traemos con bordados que vienen muchísimo en tendencia y son cosas sencillas, pero realmente pueden lucir muy padres. Y además te sacan el apuro, Lu, porque por ejemplo, la sudadera se ve maravillosa, como tú dices, es una prenda sencilla, pero si lo vas a combinar con algo como más, pues más fashion, más acá, le da todo el feeling, me encanta. Esto lo combiné con una falda de plumas, que también es de nuestra colección, entonces hace como que algo sencillo, con una falda de plumas se ve mucho más dramático y da un look muy padre. Díganme que están aquí también las sudaderas. También, también están las sudaderas, en gris con bordados negros y gris también plata. Lulu, ¿no te importa que me compre la misma? Es que desde hace rato les juro que lo vi, dije, ¿dónde se habrá comprado la sudadera? Pero... Es más sencilla, las otras se dan más padres todavía. Bueno, entonces ahorita... Oigan, vénganse para acá, de verdad vale la pena apoyar. Hay muchísimo talento, ahorita que lo veo, hay demasiado talento mexicano y aquí poblano, ¿no? Yo puedo decir que es talento poblano, entonces vénganse a Luxurijol. Oigan, y cuando ya termine todo lo de envidia, ¿dónde las podemos encontrar? Mira, hacemos showrooms eventualmente con cada temporada y tenemos nuestro taller ubicado en Las Ánimas, en el fraccionamiento Las Ánimas. Pero en Facebook, Twitter, Instagram. ¿Dónde están en redes? Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cómo las encontramos? Miu-FD. Miu-FD. Oigan, pues muchísimas gracias, felicidades y qué padre que traigan estas tendencias. Gracias, muchas gracias. Piden a todos los que quieran ser diseñadores a que impulsen y vuelen la imaginación y hagan esto maravilloso como ustedes. Claro que sí, es una plataforma impresionante. Luchan por su sueño. Luchan por su sueño, muchas gracias. Canal Puebla punto com.